A una semana del juicio por el proceso soberanista en Cataluña, hay citados unos 600 testigos para la vista, entre ellos un gran número de políticos, responsables del Gobierno Central y del Gobierno autonómico, y diputados nacionales y autonómicos. Al juicio en el Supremo, contra los 12 acusados, entre los que está el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, asistirá Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, en el momento del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, también su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María y el que era ministro de Hacienda Cristóbal Montor. Declararán el juicio el presidente del Parlamento, Roger Turrén, y el vicepresidente del Gobierno catalán, Pera Aragonés, lo mismo que el expresidente catalán Artur Mas, o la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Otro citado es el lendacari Íñigo Urcullo, quien intentó mediar entre el Gobierno central y el catalán. Habrá responsables policiales en el Supremo, el que fue jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, que está acusado de rebelión en el proceso abierto en la Audiencia Nacional, y más de 100 policías y guardias civiles que estuvieron de servicio en el 1 de octubre, lo mismo que varios ciudadanos que acudieron a votar. La sala ha rechazado que testifiquen el expresidente Carles Puigdemont y la diputada de Esquerra Republicana, Marta Rovira, ambos huidos de la justicia, porque no pueden ser testigos al estar procesados por los mismos hechos. Tampoco han permitido los jueces que se cite al rey o a intelectuales internacionales, como pedían las defensas.